ZTE pone su tecnología al alcance de todo el mundo para que expresen su talento. ZTE patrocina los mejores momentos de un gran talento. David Bisbal, Gira Acústica. ZTE patrocina los mejores momentos de un gran talento. Bien, estamos probando un poquito de sonido, muy bonita esta voz. ¿Todo bien? Tú, te has sentado ahí cómoda, ¿eh? La más difícil para mí son esta ausencia. ¿Esta ausencia? Sí. ¿Esta ausencia? Silencio. Y si fuera ella, ya ni de momento. ¡Más, ya no! ¿Si lo c torturevo? Lo quiero facer la mano, porque solamente lo es para 할 parte. Vamos a empezar. Muy bien, inglés y todo, sí, ¿eh? Muy bien, chaval. A ver, púrtalo. Qué bonito, ¿no echamos una fotito o qué? Pues nada, niña, pues... Nada, muy contento con todo. Un poco cansado, pero bien. Pero también muy tranquilo. Es que pasa una cosa. Es que es Andaluz. Sí, sí, es la realidad. Y es único, porque él te lo da todo. Ay, rovinos, 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 rovinos. es el nuevo modelo de visual de vicero y sí señor y modelo bueno chicos retomamos los conciertos acústicos después de alcalá de guadalaya que fue maravilloso en sevilla exactamente pues nada estamos en tierra gallega que aquí siempre nos trata muy bien es el más importante para arriba un chacho con fuerza ¡Los, los, los, los! ¡Ven, camarón! ¡Pero si viera! ¡Tiene la falta de la Jeta! ¡Pero si viera que pueda ser! ¡Por aquí! Esto es el día de hielo, de fiel, de silencio Me corta las horas sin piedad Esto es el día de fiel, de noche, sin días Fue tan fácil decir que la Dios sanaría Las espinas clavadas sin tu alma y la mía Esto es el día de gritar, que se acaba la vida Y por el plano volverás ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Mi Victoria Todos sus visitantes, muy importante también eso Que disfruten de tomar la violencia tierra ¡Hasta siempre! ¡Bien besos! El concierto muy bien, muy bien, de verdad que sí, espectacular. La gente aquí en La Coruña, y bueno, ya estuvo la gente muy cariñosa en Luar Televisión, donde siempre me han recibido muy cariñosamente. Y mañana pues vamos a ver el cariño que me encuentro ahí en Vigo, que también es una tierra muy cálida. Estoy contento con los conciertos acústicos.